Bueno, primero que nada, felices fiestas, bastante atrasadas, espero que le hayan pasado bien, feliz año nuevo, espero que no hayan dejado comida por ahí, se hayan comido todo. Y nada, bienvenido al primer video del año, que nada, quería contarles esta parte del video, que este año voy a subir varias cosas, voy a intentar mejorar bastante, ya que es un canal bastante choto, pero nada. Y quería hacer este video porque me lo habían pedido y nada, entonces dije, bueno, le voy a mandar. Pero es algo bastante raro que haga este tipo de videos con mi voz, así que mejor... Listo, mucho mejor. Ahora sí, pasemos a ver el iceberg. De Keion. En Keion hay varios momentos donde Naoko Yamada nos encuadraban las piernas de nuestras protagonistas, y ese lenguaje cinematográfico ya nos mostraba que buena directora es. En 2012, una compañía japonesa sacó un GPS tematizado de las chicas, donde las actrices de voces grabaron casi mil palabras que te iban a ayudar a no perderte. Posiblemente el doujin más famoso de la obra. No voy a contar más, porque no soy un enfermo. Es un AUMV bastante god y super bien editado. Dato curioso, es el que usé en los últimos dos minutos de mi video anterior. Es un mod del Guitar Hero, muy bien hecho. Es un proyecto de logo ideas, pero hay que tener una cantidad exorbitante de firmas para que soñemos con que sea realidad. P-Model y HTT tienen una curiosa similitud, y es que sus integrantes comparten el mismo apellido. Susumu y Yui siendo Irasawa. Katsuhiko Akiyama y Mio Akiyama. Sada Toshi y Ritsu son Tainaka. Por otro lado, Iraku y Mugi son Kotobuki. Y por último, Azusa comparte con Tenuo el apellido Nakano. Un juego móvil de dudosa calidad que usó a las chicas en su repertorio. Fue parte de una atracción de Universal Studios, que contó con un concierto de las Seiyus de media hora además de otras cosas con la temática de las keyoncitas. Una vez más los japoneses tienen todo lo bueno. Fue un estudio que dobló al español latino el primer capítulo además del ending y del opening, pero que terminaron dejando el proyecto en la nada luego de no poder haber sido contratados por nadie. Vídeos de Vocaloid parodeando los openings y endings de Keyon. Una belleza con otra belleza. Al igual que en el Iceberg de Love Life, Keyon también tuvo su propia decoración de tren. Hay muchos cameos y, o, parodias de Keyon en otros animes, como estos que aparecieron en pantalla con su respectivo nombre. Es un vídeo donde combinaron Don't Say Lazy y Blinding Lights de The Weeknd. Muy bueno por cierto. Son autos tuneados con temática de Keyon. Por algo quise ser empresario, porque yo quiero uno de estos. Es un canal algo desconocido que hace remixes y tiene algunos de Keyon que son una barbaridad. Son buenísimos. ¿Quién no conoce a Nian Cat? Este vídeo logró juntarla junto a la Yui. Algo épico papu. Esto es lo que hubiera pasado si a Riksu le hubieran dado otro tipo de cabello, parecido al de Yui. Hay una parodia oficial de Kyoto Animation, pero más allá de las parodias para adultos, no hay nada de la Y-Faxon a pesar de que se especuló por mucho tiempo. Y Lutebe se demostró muchas veces basado, demostrando que le gusta mucho esta obra de arte. Posiblemente uno de los mejores vídeos de la historia. Juntó a Mugi y a los yoyos en un audiovisual de 30 segundos increíbles. Mugi super fuerte. Se sabe que la escuela a la que asisten las chicas, existe en la vida real y es un lugar donde mucha gente va a visitar. El primer disco de Band Maid, no lo hicieron ellas, sino por la producción detrás de ellas, por lo que se basaron en otras Gale Bands, y por supuesto, como era 2014, Hokka Gottea Time era una de ellas. Viendo la letra de Fuyunoi, es increíblemente difícil no pensar que esta canción que escribió Mio es para, y sobre Riksu. Es un edit del famoso vídeo sobre las queioncitas. Es un mod para el Left 4 The Up. Están recontra bien detallados desde el modelo hasta los gritos, yo lo tengo, pueden encontrarlo en este AM. Las Seiyu se hacían repetir esto para que aprendamos el día del estreno de la mejor película de la década. El 3 de diciembre revivió el cine, el cine bien filmado, la industria cinematográfica. Un meme donde juntan a Yui y a Susumu de Pimodela a pelear, pero la verdad es que no lo entendí porque no hablo taca-taca. Las queioncitas cantando Bohemian Rhapsody. ¿Qué más querés? Es un vídeo del Barba Azul Otaku, sobre cómo ser una chica queñón y formar tu propia banda de música ligera. Es un comentario de un vídeo de Youtube donde una persona invicta a las queioncitas al aniversario de Honduras. Un pibe algo obsesionado con Yui, celebró su cumpleaños junto a ella y termina algo bastante, raro. Es una UMV muy bien realizado que hace un homenaje a los programas detectivescos y espías de los años 90. Son fotografías de Azusa que recrea las fotos de un gato haciendo cosas chistosas. Una cuenta de Twitter hace imágenes, Curser y esta es una de las tantas que hizo. Un pelotudo de mierda hizo un rol en internet, donde golpeaba y humillaba a Mugi. Alguno que estaba bastante al pedo y se le da bien esto de las computadoras, programó un sitio web con Azusa como principal atractivo. Realmente es el único atractivo, y tranquilamente podría haber sido yo. Supuestamente había un personaje que estaba perdido y se consideraba como Lost Media. Supuestamente iba a aparecer en la segunda temporada y tenía una historia detrás y tocaba este instrumento que no sé cuál es, pero la verdad es que es falso. Vídeos fuera de contexto y totalmente shitposting sobre Kaon, además de que sube un ID de Ritsu cada cumpleaños de ella. Por mucho tiempo se creyó que Mio había sufrido un accidente y que así realmente terminaba el anime, y lo típico de todo eso por una MB de la época. Cuando la verdadera pregunta era por qué pensaban que Mio era la mina de Hyouka, una de las mejores creepypastas de todas. Al igual que el del cumpleaños, gente rara haciendo cosas raras. Un pelotudito de Facebook que se hizo conocido por decir que era el líder de la banda y ser un tóxico de mierda. Es un mod de Half-Life, pero a diferencia de los otros es que no está tan bien hechos. Hace mucho tiempo se había rumoreado que Kayden iba a ser transmitido por Disney, pero nunca llegando a un acuerdo por temas de censuras y todo el tema. Ahora se podría rumorear otra vez por el tema de que Disney Plus quiere poner animes en su catálogo. En Japón se sobreexplotó mucho el anime, vendiendo cantidad y cantidad de merchandising, y la verdad no me quejo. Realmente podríamos decir que nunca hubo reencuentro canon, ya que en el manga nunca se llegan a ver luego de que las chicas entren a la universidad y a Zusa se quede en el instituto con su nuevo grupo. Esto es un meme, y me da risa. Esto es otro que hubiera pasado. Esta vez de que hubiera pasado, si la película de Kayon era más bien, una película de terror. Toyosato, el pueblo de donde está la escuela de las Kayoncitas, estaba siendo totalmente olvidable y es más, su escuela iba a ser demolida por la antigüedad y pocas medidas antisismos, pero gracias a Kayon los ingresos de la ciudad aumentaron por el turismo y arreglaron la escuelita. Jun es el único personaje que no tiene fecha de cumpleaños, se recontra olvidaron, pero, ¿quién mierda es Jun? En los años de apogeo de la grasa, Yui era la predilecta para los memes, y cuando anunciaban ataques. En 2020, se había filtrado un póster en la madrugada, si bien causa un poco de revuelo porque, Hello, es Kaon en el Budokan, fue borrado rápidamente y recontradesmentido. Lo único que quedó fue este meme. Microsoft le sabe a esto de los animes. Si buscas Miku Miku Dance Kayon en Youtube, podrás encontrar estas animaciones. La cual ahora mismo podríamos tomar como shitposting. En 2011 había un odio irracional a Kayon, acusando que era la decadencia del anime, y en especial agarrándose con la Yui. No me imagino ahora mismo a esos, viendo que Kayon es de los mejores animes de la historia. No cuestiona contenidos ni se pone a pensar lo que ve, mientras haya personajes lindos pero inocuos, hayendo pelotudeces sin sentido durante 20 minutos y varios... ¿Qué pasa si juntamos escenas tristes de Kayon, un filtro casi grisa se oye una canción que trata de una carta de suicidio? Nos queda una M9 que nos mostrará de forma distinta a Kayon. Supuestamente Kayon estaría basado en una historia real de unas chicas que tuvieron un fatal accidente de avión, donde éstas morirían, luego de crear el dicho Kayon. Las 5 chicas habrían escrito todas las historias en un diario antes de morir. Pero para tener el respeto a las chicas, se les cambió el nombre en la serie, siendo... Yugo como Yui, Misaki como Mio, Seksu como Riksu, Azuka como Azusa y Tsunade como Tsumugi. Claramente esto es falso y nada más que una creepypasta. Este usuario está bastante obsesionado con Jokagoti Time, ya hace como 2 años haciendo publicaciones de canciones, ruedas de prensa, videoclips, vida privada de las chicas y como fue su vida musical después del anisme. Lo peor es que si vas a su canal, las supuestas nuevas canciones, no se escuchan. Esta teoría trata de que la canción Tenshin y Fureta Yo, tiene un enfoque bastante oscuro porque se tomaba como una despedida de alguien que se suicida. Ya que la canción se llama algo así como tocado por un ángel, la verdad tiene sentido porque al fin, si es una despedida y no se van a ver más, claramente hablo del anime. Para no explayarme tanto, es un fanfic asqueroso donde el protagonista abusa y maltrata de todas las chicas de maneras bastantes crueles. El que lo escribió debe estar preso, ya. Un drogadicto hizo un video y salió esto. Un fetiche de genta y bastante turbio, no diré más, pero que Ion es famoso en esta categoría. Otra vez, shitposting hecho AMB. El video original de la creepypasta de mío. Es increíble la cantidad de veces que este fue robado y resubido, lo peor es que el autor original falleció sin poder tener el reconocimiento que merecía. Supuestamente el mangaka habría sufrido acoso como insultos y amenazas por parte del propio fandom. Todo empezó cuando aparecieron los chicos en la vida. Como siempre, los pibes tienen que cagarla. Asqueroso. Las Seiyus en la época de conciertos, habrían sufrido acoso por parte del fandom de hombres. Kyoto Animation, ni nadie se pronunció al respecto, pero es algo lógico que no lo harían. Esto podríamos decir que es verdad, porque Yui muestra algunos detalles de tener autismo, y así podríamos darle explicación a por qué es tan buena con la guitarra. Es el peor fanfic jamás creado en la faz de la Tierra. Para ser bastante breve, porque esto me genera repulsión. Superficial Smiles es un fanfic salido de la comunidad inglesa, que narraba de manera grotesca como Azusa era abusada por Yui, todo esto desde la perspectiva de Azusa. El episodio 27, cuando sacan los pasaportes, se estrenó apenas unos días después de una de las mayores catástrofes de todo Japón en su historia. No había muchas ganas de ver anime y se reflejó en el rating. Son unos edits con temática de Traumacore. Este tipo de fotos puede apoyar a las teorías de que Yui tiene autismo y una personalidad bastante quebrantada, además, de muchas cosas más. Son unos vídeos bastante raros y perturbadores, que la verdad no tienen contexto alguno, pero dan mucho miedo. Sinceramente un vídeo fumado, pero que tiene un montón de referencias y tomas con segundas intenciones. Esta es una macro teoría del fandom inglés del 2012. En Reddit se publicó un documento que mencionaba un nuevo orden para ver la serie y con este la película sería canon solo hasta cierto minuto. El resto cambiaría por completo y de manera grotesca la forma en la que se entiende que Yon, culminando con el suicidio de Azusa y las cuatro chicas desaparecidas por un mes. El tipo que hizo la teoría argumentó a favor de su nueva versión del anime de tal forma que terminaron borrándole el post. Ahora no es más que una leyenda urbana del que Yon Reddit inglés.